Tiro libre que va a corresponder a Boston River que ahora lo va a buscar nuevamente por arriba. Atención, al golpe de cabeza fue Ayala. Está Beltrán que como siempre pica el primer palo. Al segundo va Gómez, también al segundo va Valdés. Tiro libre que va a corresponder a Boston River, reitero, fue amonestado en la jugada anterior a Costa. Vendrá el envío hacia el área, lo busca el Sastre por la azotea. Vendrá el envío, atención, el centro que viene de Amado hacia el área. Golpe de cabeza, vino hacia el medio. Está Ayala, gol. ¡Gol! ¡Cabezo, bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Ayala, Gianfranco Ayala llegó para conectarse con la pelota y anotar el gol, el tanto que le permita a Boston River pasar a ganar el partido. El centro lo hizo Muñoa sobre el costado zurdo, sobre el segundo palo. Ganó Guzmán Rodríguez y después apareció Ayala. Y otra vez esa realidad caprichosamente axiomática en el fútbol, que dos cabezazos en el área es gol, lo transforma nuevamente en realidad. Y el equipo de Apud, que sueña a pelear bien arriba en clausura, y que sueña con su americana, lo hizo el zaguero, lo hizo Gianfranco Ayala. Gana Boston River, 26 del primer tiempo, 1 a 0. Las leyes del fútbol que no están escritas, pero que se saben como una realidad. Dos cabezazos en el área, generalmente termina en la red. Y esto fue cosa de zagueros, ya había avisado Boston River por arriba, la baja notable. Guzmán Rodríguez, sabiendo que su compañero iba a entrar por el otro palo, Ayala conecta de cabeza, la pone en el segundo palo, se la cruza al arquero, nada que hacer. Y Boston River pega primero en el Prado. Golazo de Cololó. Por 8.90. Está saliendo Boston River, minuto casi 44 del segundo tiempo, vamos a ver cuánto adiciona. Barrios que recién parecía que lo habían matado, ahora está pidiendo desesperado de ingresar al campo de juego. El árbitro le dice que no, y está saliendo Boston River. Pelota que viene para Gutiérrez, ahora sí que está afuera, reingresa a Barrios, y ya se le fue la renguera. Pelota por derecha, fue para Figueredo. Figueredo va soltando por abajo, vino para Fonseca, que la pisa por una o por dos veces, que la tira para la ubicación de Biudés. Con todo Barrios, otra vez la va soltando afuera. Auto el que va a corresponder a Wander, que hace Pais por la derecha. Con sus manos la va a tirar seguramente para Figueredo. Se está moviendo también Biudés buscando esa pelota. Al ladito de él está Cerro, prefieren meter más atrás. Fue para Emiliano García. Emiliano cambiando de frente y por la zurda. El balón llegará para la ubicación del Barracín, que arranca, va a la punta hacia el medio, después se frena, coloca para Cerro. Cerro tira por derecha, van quitando a Medias, le va quedando nuevamente al Barracín, que corre junto a Cerro. Enganchando, la juega por la zurda, la tiró para Rolón. Rolón con el envío hacia el área. La está sacando al fondo de Boston River. La va arrestando con Sosa. La pelota llegará para la ubicación de Gutiérrez. Arrancará Gutiérrez, se enganchó y escapó. La tiró hacia adelante. Gutiérrez corre de cara, el golpe de Riasco. Gutiérrez para Riasco mal. Se apuró, se apuró, se apuró Gutiérrez. Era el cierre del partido, se apuró. Y le da vida a Wander, que va. Pelota para el Barracín, que corre a toda velocidad por la derecha. Está pidiendo Viudés un poco más de al Barracín, que va a la punta hacia el medio. Jugó por bajo. La tiró para Cerro. Este largó para Rolón. Rolón con el envío hacia el área. Sobre el segundo palo. Le queda Viudés, que tira. La pelota pega en Guzmán. Insiste Viudés. Se manda por derecha. La aguanta todo lo que puede. Otro enganche más. Suelta hacia el medio. Se viene el Bohemio. La pelota llegará para el Barracín, que va a girar. Giraba a medias. Le quitaban. Le quitaban por intermedio a Igualdez. Y ahora se viene la contra de Boston River. La soltaron para Riasco, que corre de cara al gol. Va Riasco. Suelta hacia el medio. Viene para Beltrán. Lo tiene Beltrán. Está, está, está. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! Beltrán. Emanuel Beltrán. Wanda resistía. Quería el empate. Luchaba. Peleaba. Y Boston River de contra lo invoca. Y se termina el partido en una salida rápida del Sastre, que arrancó el propio Beltrán. Que tocó para Riasco. Que arranca en posición dudosa. Este la juega hacia el Mey. Después la definición del lateral derecho. Emanuel Beltrán, que se golpea el pecho. Y lo va a gritar, donde está un puñado de hinchas de Boston River, que festeja que el Sastre está llegando bien arriba en el clausura. Se está metiendo en zona de Copa, su americana. Lo hizo Beltrán. Minuto 45 del segundo tiempo. Se cerró el partido. Está maldito. Elviera para Wander. Gana Boston River 2 a 0. Lo hizo Beltrán. El manual de cómo liquidar un partido lo ha tenido y ejecutado Boston River. Con Wander tirado arriba, volcado hacia el ataque y quedando muy mal parado atrás. Toda una mitad de la cancha para correr hacia adelante. Riasco se había equivocado en la anterior. En esta la sirve al medio notable para Beltrán, que define. Boston River da un golpe al partido. Y queda knockout el equipo bohemio. Golazo de Cololó. Sport 890.